Al indicar que la pobreza laboral que se genera en el estado se debe a que no ha habido inversión privada por parte del gobierno estatal, que tampoco se ha preocupado por el pequeño comercio que está tratando de salir adelante, el secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de Campeche, Alain Sánchez López, señaló que el único empleo que hay es temporal, lo que no beneficia al sector obrero de la entidad. Este es un tema donde a cualquier campechano que le pregunten es la misma situación. Nuestro estado no ha salido adelante por falta de eso, la inversión privada y también la inversión local, porque hay muchos pequeños comerciantes que necesitan salir adelante y no tienen a veces la oportunidad y a veces no es una oportunidad grandísima el apoyo que realmente deben tener los pescadores, los inversionistas en nuestro estado, no se da y no se ha dado, digamos que no se ha dado ni en manos llenas ni en manos vacías, porque ha sido falta la inversión para poder salir adelante. Básicamente ya mañana entrega su informe el presidente de México, ¿cuál ha sido prácticamente la calificación que le da en estos cinco años? Pues la calificación con el presidente no tiene un número, porque pues estamos viendo que está haciendo la parte que le corresponde y eso depende y se prioriza en cada estado con la aportación, porque ahora sí que él no viene a hacer mucho más que ahora sí que los pasos federales que se están haciendo en toda la península, lo vemos, pero en nuestro estado la inversión tal cual para poder ahora sí que combinar este esfuerzo federal con el estatal no se ve. Solamente ha habido una sola inversión, ¿no? Que decían que era el tren Maya, pero al parecer no todos los trabajadores obreros pues pueden trabajar en esta sola situación, como le comentaba lo de los albañiles hace un tiempo. Sí, la verdad, pues vemos la fuente de empleo, pues sí, sí ha habido, es temporal, según el informe y el año que va a estar saliendo se termina pues una parte de lo que fue la zona que nos corresponde ese ejercicio laboral, pero de ahí en real nuestro estado, ¿dónde queda? No hay la fuente más importante del sustento familiar que es el empleo, no se da empleos directos e indirectos, ni siquiera o mal pagados no se han estado cumpliendo por falta de administración de nuestro gobierno, la verdad, todo lo podemos ver, es el panorama que hoy en día dice el campechano y no estamos hablando de política, estamos hablando de gobernar a nuestro estado. ¡Gracias!